La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica Acodrés centró sus ojos en Barranca Bermeca para liderar a domicilio el festival en el que una vez más los comerciantes y representantes de restaurantes a través de sus menús se sigan reinventando y promuevan sus negocios, además de brindarle a las familias barranqueñas en tiempos de emergencia la oportunidad de degustar los platos típicos de la región. Un festival organizado por Acodrés en el que 18 restaurantes estarán brindando a domicilio recetas preparadas con pescado de río acompañado con bollos y envoltorios y con dulce tradicional. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica Acodrés centró sus ojos en Barranca Bermeca para liderar el festival en el que una vez más los comerciantes y representantes de restaurantes a través de sus menús se sigan reinventando y promuevan sus negocios, además de brindarle a las familias barranqueñas en tiempos de emergencia la oportunidad de degustar los platos típicos de la región a domicilio. Para la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeca y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social es muy importante apoyar a los restaurantes, un sector económico de Barranca Bermeca fundamental que hoy se están reinventando, pero que continúan haciéndonos disfrutar del sabor más delicioso de Barranca Bermeca, nuestra cocina tradicional. La actividad se realizará del 30 de julio al 2 de agosto y entre los requisitos para participar son estar constituidos formalmente, presentar un plato que contenga productos del río, un bollo de las grandes variedades que tiene la ciudad y un postre con un dulce tradicional. Cada plato se ofrecerá al público por un precio de 25 mil pesos. El gremio gastronómico, también afectado por la pandemia, espera el apoyo y respaldo de los ciudadanos en esta iniciativa, de la que participarán más de 18 restaurantes en el Festival del Río Grande de la Magdalena.